Dele like al suroeste de Guanajuato Reflexionando Para vivir y ser mejor cada día La sonrisa es a la belleza Lo que la sal es a los alimentos Amigas, amigos, siempre pero siempre En nuestro rostro, en nuestros labios Hay que traer una floreciente sonrisa Una persona seria, osca, amigas, amigos Es como un alimento sin sal Entonces, practiquemos el arte Practiquemos esa cualidad De traer siempre una sonrisa en nuestro rostro